Música Bueno, en esta obra tengo tres personajes, uno es el galerista, otro es el político y otro es un músico que en este caso lo reinterpretamos como un monaguillo Bueno, The Chaos y The Chaos, como su nombre lo indica, son 10 cuadros que invitan a situaciones de caos de una clase social específica en donde se ven al límite, tanto las penas y dolores que guardan tanto esas repulsiones, esos vacíos y ese horror que también habita en esta clase social que definitivamente es una clase social alta Bueno, sobre todo en este montaje he impreso la seguridad, por decirlo así y sobre todo el cuerpo The Chaos y The Chaos maneja un trabajo con la corpografía lo llamamos así porque se involucra el cuerpo más allá el cuerpo en coro, el cuerpo en conjunto, el cuerpo con todos mis compañeros y con todo el público también Yo creo que es una obra que trata sobre los temas sociales, sobre temas que realmente nos competen a nosotros como sociedad colombiana que representan lo que somos, que queramos o no, conscientemente, inconscientemente es una obra que revela y demuestra el comportamiento de la clase social colombiana en este caso la clase alta o no sé por llamarlo así y pues digamos que al mostrar y evidenciar esto pues creo que hace que la gente seguramente reflexione sobre su estado de participación en la sociedad entonces creo que es valiosa por ese campo, creo que abre un poco más el pensamiento crítico creo que estimula también, por supuesto divierte y entretiene Bueno, la obra consta de 10 cuadros en los que se desarrollan 68 personajes y somos un elenco de 16 actores en los que cada uno pues tiene sus varios interpretaciones a lo largo de la obra Bueno, voy a hablar de todos los personajes del contexto digamos que hemos definido la obra como una comedia negra en la que 68 personajes a través de 10 cuadros diferentes nos muestran sus situaciones cómicas, trágicas, dramáticas y todo esto se ve bajo el seno de una sociedad que vive en las apariencias del poder y del dinero entonces todos estos personajes están atravesados por un estatus económico y sus vidas cotidianas Hola, tienen que venir a ver la obra, aquí los esperamos con los brazos abiertos es una manera muy agradable de apoyar el arte y de que ustedes como espectadores también puedan entender el contexto del país a través del teatro ¡Gracias!